si estás en la versión de ios 17 y el modo standby o el modo de espera no te funciona no te preocupes el día de hoy te vamos a enseñar una solución bastante factible para que puedas tener esta función con la llegada de ios 17 se introdujo la función del modo standby es decir cuando conectas tu dispositivo y lo pones en modo horizontal entra en esta pantalla donde te muestra las notificaciones más importantes si te actualizaste y aún no logras ver esta función primero ver las configuraciones y asegúrate de que el modo standby o el modo en espera esté habilitado si en esta parte todo está correcto y aún así no funciona el modo standby haremos lo siguiente iremos a nuestro ordenador con windows o mac os no importa el software que vamos a utilizar el día de hoy para resolver este problema es compatible con ambos sistemas vamos a ir a la página oficial de tenor char como siempre la encontrarán en la descripción en esta página iremos a la parte que dice reparar utilizaremos este software que sería reywood reparación de sistema operativo ios seleccionamos como pueden notar está disponible también para mac os compatible con la última versión en este caso que estamos utilizando windows vamos a hacer clic en la parte que dice descargar gratis y de manera automática se comienza a descargar el archivo instalador una vez descargado vamos a instalarlo vamos a hacer clic encima del archivo descargado le damos los permisos de administrador y ya estaremos en esta pantalla de instalación aquí marcamos que estamos de acuerdo con el contrato y la licencia de tenor char y haremos clic en la parte que dice instalar vamos a esperar unos dos minutos hasta que se complete la instalación de nuestro software ya se ha completado la descarga vamos a hacer clic en la parte que dice iniciar para que se inicie el software una vez dentro del programa vamos a ver que tenemos múltiples funciones que podemos realizar en nuestro iphone para este caso como el modo standby no funciona tendremos que reparar nuestro sistema operativo elegimos esta primera función hacemos clic en la parte que dice iniciar reparación vamos a ver que tenemos múltiples errores con múltiples daños en el sistema el cual podemos elegir para poder hacer una reparación correcta con esta herramienta podremos solucionar distintos errores en nuestro iphone por ejemplo problemas en la actualización ios error del dispositivo atascados de pantalla atascados del sistema operativo ios error de driver es decir cuando nuestra computadora no reconoce el dispositivo y errores comunes que nos aparecen en el item cuando intentamos actualizar o restaurar el iphone en este caso tenemos problemas con la actualización es decir actualizamos a ios 17 y no tenemos una función interna que trae esta versión así que seleccionamos esta primera función que además ofrece reparar mucho más errores que este que le estoy mencionando hacemos clic en la parte que dice reparar ahora y tendremos dos modos la reparación estándar que considera todos los datos y la reparación avanzada que claramente va a borrar toda la información del dispositivo en esta parte es recomendable que utilicen la reparación estándar ya que este es un error leve en el sistema es decir es algo que no es tan profundo si de todas maneras utilizando la reparación estándar que conserva los datos no lo pueden solucionar pues claramente utilicen la reparación avanzada en este caso utilizaremos la reparación estándar que va a conservar los datos hacemos clic en la parte que dice reparación y de manera automática nos llevará a esta pantalla donde tendremos que conectar nuestro iphone a través del cable usb pero en el modo de recuperación para esto vamos a conectar nuestro iphone a través del cable usb al ordenador y luego presionaremos una vez la tecla de volumen hacia arriba volumen hacia abajo y mantendremos presionado el botón de encendido este botón lo vamos a mantener presionado sin importar lo que aparezca en la pantalla de nuestro iphone este se va a apagar y nos va a presentar el logo de la manzana aún así mantenemos presionado este botón hasta que veamos el cable usb apuntando hacia el ordenador en la pantalla de nuestro iphone una vez veamos este símbolo pues ya estamos listo para continuar en el software de raybook a continuación tendremos que descargar la última versión de ios correspondiente para nuestro iphone la última versión sería ios 17.1.1 para la fecha que estamos grabando este vídeo hacemos clic en la parte que dice examinar vamos a elegir la carpeta donde deseamos guardar el archivo luego de esto vamos a hacer clic en la parte que dice descargar y de manera automática inicia la descarga aquí tendremos que esperar unos cuantos minutos dependiendo de nuestra conexión a internet hasta que se complete la descarga ya que tiene un peso de 6.92 gb cuando haya finalizado la descarga veremos este mensaje donde nos dice que el paquete de firmware se ha descargado con éxito vamos a hacer clic en la parte que dice iniciar reparación estándar para comenzar a corregir el error a partir de aquí el software de raybook se encargaría del resto ya no tendríamos que hacer más nada nuestro iphone se va a reiniciar varias veces por esto es importante que no desconectemos ni utilicemos nuestro dispositivo para no estropearlo este proceso suele durar de 10 a 15 minutos dependiendo del ordenador que estemos utilizando así que esperemos con paciencia hasta que el software de raybook finalice para ahorrar un poco de tiempo en este vídeo vamos a pausarlo y regresamos en breve listo chicos como pueden notar ha pasado el tiempo y el software de raybook nos dice que la reparación estándar ha sido exitosa nuestro dispositivo ahora se encuentra en la pantalla de hello donde tendremos que aplicar las configuraciones básicas vamos a elegir el idioma vamos a elegir el país y agregaremos una red wifi para poder activarlo luego de aplicar estas configuraciones básicas vamos a ver que aún mantenemos todos los datos de nuestro iphone no hemos eliminado ninguna información rápidamente iremos a los ajustes y vamos a ir a la parte que dice el modo de espera nos aseguramos de que el iphone tiene el modo de espera activado y luego de esto simplemente conectaríamos nuestro dispositivo al cargador y lo vamos a bloquear si todo ha salido de manera correcta veremos que se va a iniciar el modo de espera o el modo standby ya podemos empezar a configurar esta pantalla agregando los widgets que queremos que aparezcan en este modo de esta forma tan sencilla es que podemos reparar cualquier error que tengamos en nuestro dispositivo sin importar la versión en la que estemos espero que el vídeo te haya gustado que te haya funcionado no olvides suscribirte al canal sobre todo activa la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada vez que subamos un nuevo vídeo el link para poder descargar el software de reyboot lo encontrarás en la descripción si te quedaste hasta el final gracias por ver el vídeo esto es teno char spanish nos vemos en una próxima entrega